En las pichangas hay de todo, peleas, bloopers y lujos, pero eso solo en el barrio, no en un partido de fútbol oficial como lo que hizo Freddy Torrealba en el estadio Mariano Melgar, que es quizás el gol más humillante de la historia del fútbol peruano. A finales de 1992, 18 de octubre, Crisal visitaba Melgar en Arequipa, ambos luchaban con universitario por el título del descentralizado, y lo que parecía ser un partido parejo terminó siendo una goleada escandalosa por parte de los arequipeños. No 3, no 4, les encajaron medio jonca a los celestes, siendo el último gol una total desfachatez. Luego de un pase filtrado, el Chucky Torrealba elude al arquero, la defensa se resigna a dejarlo solo, y él al ver el arco desguarnecido se arrodilla y desde el suelo le empuja de cabeza cruzando la línea de gol. Han pasado ya 32 años y no hubo, ay ni habrá, un gol parecido al que Torrealba hizo aquella tarde.